hola bienvenidas y bienvenidas a mi canal artesana designs para los que no me conocen mi nombre es gris y en esta ocasión yo les vengo a compartir otra manera de reciclar vamos a seguir reciclando con ideas de reciclable para para ver cómo y de qué manera podemos usar todo el material reciclable como es lo que son estas botellas de plástico o garrafas como le nombren en diferentes lugares en diferentes países entonces yo estoy haciendo estos cuadritos porque de aquí pienso hacer unos bolsos para para el mandado y bueno este es un color que tengo este es otro no es que los voy a mezclar sino que nada más para mostrarles que como quedan acá tengo uno más más chico y en este yo yo lo utilicé porque estoy haciendo una pues una cartera una bolsita ya ya les mostré en algún vídeo anterior cómo hacen los corazoncitos de estos y aquí ya estoy utilizando una garrafa una botella de éstas para hacer mi cartera después que la termine ya se los mostraré está hecha con las anillas también y bueno vamos a empezar para decirles cómo cómo la hago yo y bueno los materiales pues el material principal pues es una botella un cuchillo de precisión un bisturí como éste es para cortar primeramente la punta si no lo tienen lo pueden hacer con cualquier tijera que tenga una buena punta también yo estoy usando estos alicates para para perforar los huequitos también pues la en la aguja de el crochet de según el grosor que no van a poner de hilo y también depende el el grueso del huequito que le vayan a hacer pues tijeras y si le quieren poner algo adentro pues ya le pueden poner ustedes lo que gusten florecitas maripositas ya que tengo estas otras o también ya empezar este perrito le pueden colocar cualquier otra cosa que tengan que ustedes mismos hayan tejido le pueden colocar como éstas también la metemos aquí estas siempre las vamos a colocar antes de empezar a rellenar ya el tejido para que ya nos quede aquí adentro entonces vamos a empezar bueno yo aquí primero le voy a cortar y yo aquí si ven ya tienen una rayita marcada de lo que es la botella como ya viene también aquí pero apenas se le ve entonces para esto yo primero le voy a cortar con este un pequeño orificio después con la tijera ya para para irme lo más derechito que se pueda pues voy a ir siguiendo esta esta rayita de todos modos ya al terminar y doblar la botella vamos a ir viendo más mejor como nos queda de derecha o a que nos falta rellenar entonces yo aquí voy a doblar me doblar bien doblarito y voy a estar utilizando esta tablita o también pueden estar utilizando el peso de la tijera que nos quedan y lo tomamos mejor con esta tablita y de este modo nos queda ya bien bien planchadita entonces ya aquí se ve claro donde vamos a tener que emparejar aquello que nos haya quedado todos los sobrantes vamos a ir cortando así y ya después vamos a ir porforando yo le marco con un marcador le voy marcando más o menos los centímetros que quiero de separación y ya le marco alrededor de aquí le hago la perforación y aquí ya tengo uno para no hacer largo el video aquí ya tengo uno que ya le hice los huequitos entonces como les dije antes de empezar a filetear el cuadro le vamos a meter ya lo que queremos que lleve adentro porque después ya no vamos a poder si ya le vamos cerrando va a ser poquito difícil abrirlo entonces eso es todo lo que lo que tiene de trabajo este aquí ya tengo esta otra que le estoy haciendo ya el borde y aquí yo le estoy dando nada más dos puntos dos puntos bajos y una cadenita cuando en las esquinas que me queda poquito más separado le pongo de separación una cadenita pero si no no se necesita nada más le hacen así le llevo dos puntos y ya en la esquina es donde le voy a dar una cadenita de separación para que en las esquinas no me quede muy fruncido el tejido entonces miren aquí ya necesita una cadenita el tejido les va a ir mostrando donde van a ir necesitando porque también pues es imposible que nos queden todos los huequitos de la misma distancia que queremos a veces es difícil y así le vamos dando toda la vuelta y así nos queda ya nuestra nuestro cuadrito para ir haciendo depende de lo que queramos hacer aquí pueden seguir haciendo otra carterita como esta o hacer sus bolsos ya haciendo los bolsos necesitaríamos cuatro yo voy a necesitar cuatro por ejemplo de este nada más lo voy a hacer de este tamaño porque en medio le voy a ir poniendo otra puntada de modo que me quede un poquito más más grande aparte la base y así es como me va a quedar mi bolsa y cuando la empiece a hacer yo les empiezo a compartir también quería decirles que también pueden usar este material que que viene y es más fácil donde quiera viene con fresas entonces yo voy a utilizar esta parte de arriba podemos usar mucho mucho material desechable para hacer nuestras curiosidades y es igual vamos a usar este igual los voy a estar juntando esto ya tiene su propia perforación aquí entonces voy a hacer otra manualidad que tengo en mente y eso es todo lo que tiene este este vídeo entonces si les gustó el vídeo les invito a que lo sigan viendo y activen su campanita suscríbase a mi canal y nos vemos en la próxima con otra nueva idea bye bye